Okay, let's go. I'm going to say it in Spanish and you tell me what it says, okay? Frida era una buena pintora. Okay. Ella se casó con otro pintor que se llamaba Diego Rivera. Rivera. What did that, what did I say though? She married a guy named Diego Rivera, but who was he? He was a good painter. Another artist, but he was a good painter. Ellos viajaron por todo el mundo junto. They stayed? They traveled the world together. Frida pintó muchos autorretratos. A lot of self-cultures. Esto significaba que ella era la única persona en los retratos. That meant that she was the only person in the picture. Pintarse a sí misma la hizo más feliz. Pinting herself made her happy. Ella pintó escenas de su vida. He painted the love of her life? Fue como escribir una biografía con arte. Es como escribir una biografía con arte. Cuando la gente le preguntaban sobre esto, ella decía que ella era el tema que conocía mejor. When people asked her, she would say this was because she knew this subject the most, herself. Frida también usó muchos colores diferentes en sus pinturas. Frida también usó muchos colores diferentes en sus pinturas. Esto fue porque ella amaba a México. Ella quería usar los colores mexicanos para mostrar su orgullo. She used the mexican colors to show that she was proud to be mexican. Where are the mexican colors? Just like bright colors and stuff, the colors she used. In 1939, Frida vendió sus pinturas a la ciudad de Nueva York. She saw her painting. Ella empezó a llamar la atención por su arte. She started being recognized for her painting. Ella se trasladó a París. She went to Paris. Conoció a otros artistas, incluso a Pablo Picasso. She met other artists, including Pablo Picasso. Who's Pablo? He painted a lot of paintings. He painted. Desafortunadamente, Frida tuvo muchos problemas de salud. La prevenieron de pintar todo el tiempo. A pesar de esto, ella fue muy popular por el resto de su vida. She said, even though that was the case, she was still very famous for the rest of her life. Ella murió en 1954. She died in 1954. Wait, why didn't they tell me about the cheating part? About the cheating part? No. That doesn't matter. Ahora, ¿Ahora? Frida es más popular que cuando estaba viva. She was more popular than when she was alive. She's more popular now than when she was alive. Oh. La gente estaba bien... La gente está viendo la... What the heck? La gente está viendo lo talentosa que era ella. I only got... She was... It says, um, that, um, people are now seeing how talented she was. Wow. Las mujeres la adoran. La... What? Las mujeres la adoran. Oh. The people... The women. Adoran her. Uh-huh. Ella hizo arte lindo y fue una mujer fuerte. Again? Uh-huh. Ella hizo arte lindo y fue muy... Y fue una mujer muy fuerte. Well, I only got that she was a woman that... Strong? Strong woman. But she made beautiful art. Uh-huh. ¿Puedo hacer preguntas? No, no. No. ¿Puedo hacer preguntas? ¡Mamá, no te letras go! ¡Mamá, no te letras go!